¡Ah! ¡Al héroe de Anoche en Fútbol Picante! ¡El único que arrodilló a Higuera! ¡Porque Higuera le llamó mentiroso! Pero aquí, como siempre, nosotros somos gritones, pero ¿sabe qué? Nosotros siempre tenemos los pelos de la burra en la mano Y en este caso Dionisio Estrada tuvo los pelos del perro ranchero en la mano ¡Dionisio Estrada! ¿Cómo le va, eh? Muy bien, muy bien, pero mira, me enseñaron por ahí Sí Que cuando la gente está en el suelo no hay que pegarle ¡Pah! Bueno, este par de personajes, hoy le vamos a dar con todito Y a mí nadie me va a decir, hazle preguntas tranquilas ¡Shh! ¡Ay! Ayer vino José Luis Higuera José Luis Higuera siempre viene cuando no me toca venir a mí O preguntaré yo, le pregunto a don José Luis ¿Usted pide que no esté yo? Ahí si me responde estaremos, ¿eh? Cuando quiera don José Luis Higuera, aquí tiene una silla en que haya escuchado, ¿verdad Ángel? Sí, una tribuna para que él exponga lo que quiera Cuando él quiera, ¿verdad Dionisio? No, por supuesto Perfecto, perfecto Ayer, ayer yo estaba viendo la entrevista a José Luis Higuera Algunas de sus respuestas ya rayan en el cinismo Ya rayan en el cinismo Ahora Si dices ya no puede ser, no puede ser Rompiendo todos los códigos morales Es que se rompe una excepción a la regla Bueno, le rompieron la drema a la regla y a todo Ahora, después no se extrañen cuando a Chivas les metan extranjeros, entre otras cosas Segundo Segundo El señor ya no se recuerda de lo que dice Un día dice una cosa y otro día dice otra cosa Como la chimoltrufa Trae una bronca con un par de periodistas locales a los que llamó mentirosos Mentiroso llamó ayer Ayer llamó mentiroso Parece común que los directivos de Chivas sean mentirosos Y después Lo reconozco en esta mesa El único en fútbol picante Que lo arrodilló Que obligó que Higuera se hincara ante él Fue Dionisio Estrada Quiero que lo vea usted Y júzguelo si no fue así Tomás Bómez Hoy no es el candidato ideal para un largo proyecto en Chivas Yo dije eso, que mentiroso eres Yo dije que venía por cuatro partidos Y que no podía Si me encuentras esa declaración En una entrevista En otro medio Encuentra Es que otra vez No dije eso Nunca pude haber decidido Dije este que nos Que venía por cuatro Y nos va a calificar Oye, pero eso que tiene de malo pensar Pero cuando dije si no califica Se va Cuando dije eso ¿Sabes qué? Te lo digo Eso es mentira Y si lo aseguras Eres un mentiroso Quiero oír eso Búsquenlo Yo no dije eso Yo no dije eso Yo dije No, fui muy criticado Fui muy criticado Porque dijimos Cuatro partidos y punto Y no había condicionante para quedarse Y criticaron a Tomás Porque aceptó así Ese fue el tema Y jamás dije que no era el ideal Para un proyecto Le dijiste mentiroso a Dionisio Estrada No, era mentira A ver Escuchemos Ya estaba en una depuración En donde él Y eso hay que ser muy clave Lo sabe Él no calificaba Para tomar un proyecto A largo plazo Porque ¿Qué le falta a Tomás Hoy? Yo creo que no es el momento Ni hoy es el momento a Tomás Seríamos unos Responsables Y faltas de respeto No hay que hablar hoy De por qué no Que no calificaba Según yo no lo había dicho Está bien Una disculpa Si es tu voz No, no, no soy yo Por supuesto que sí ¿Qué pasó? No le vas a aplaudir Ya lo felicité Me da mucho orgullo Que haya tenido Memoria, documentos Y si lo dijo Higuera Como ha dicho otras tantas cosas Claro Cuando Higuera Higuera diga una cosa Y todavía Faitelson le pregunta Le dijiste mentiroso No, le dije que era mentira O sea Todavía en cinco minutos El señor no se acuerda Que dice Entonces eso es un problema De quien dirige Al Guadalajara ¿Verdad? Porque el que acusa De mentiroso Y luego no recuerda Lo que dice Que sí había dicho Es mentiroso Chivas es Una cueva De mentirosos No tienen comunicación Pero el problema No solamente Es de ustedes Los directivos Y de los futbolistas Es del aficionado El chilla hermano Que se hinca Y abre la boca Para lo que el directivo De Chivas Le dé Ese es el problema Dionisio Estrada Cuéntame tus impresiones De ayer Porque además El lenguaje corporal De Higuera es Lo mataste Sí, eso sí O sea No sabe qué dice Por eso un día Sucede lo de Alaniz Otro día sucede Lo de Oribe Otro día Corren a Matías Almeida Bola De mentirosos Desmemoriados Mentirosos Dionisio Estrada Tengo O no tengo razón Tienes razón Y bueno Ahí están Dicen que Puede más Una imagen Que mil palabras El señor Higuera Bueno Lógico Cuando escuchó Que efectivamente Había dicho Lo que yo Ya le había comentado Pues no le quedó Otra más Que reconocer Acepté por supuesto Sus disculpas Que fueron sinceras Las sentí sinceras No, también te debió mentir No, no, no También seguramente Podemos interpretar A eso nos remitimos Lo que pasa es que A ver, perdón Dionisio, rápido Lo que pasa es que Tú no eres el mentiroso El señor dijo Que no venía nadie Directo de América A Guadalajara Mentira Ahí está Uribe Peralta Ahora me salen Con que es que es Santista Y salió de esa No Dijo No viene nadie Directo Y lo dijo Hace dos años De América a Guadalajara ¿Dónde está Uribe Peralta? Aquí Se dijo que iba Es el cinismo Se rompe la regla Dijo que iba a tener El mejor equipo del mundo También lo dijo Jorge No es el mejor equipo del mundo Dijeron que no van a pelear Ahí están peleando el descenso O sea, la verdad Yo dejaría fuera El aficionado Álvaro Si no estoy de acuerdo contigo ¿No tuviste una bronca con él En Radio Fórmula? ¿Te acuerdas? Si, tuvimos un problema también Héctor Huerta y yo en Radio Fórmula ¿Cómo fue? Es que John Sutcliffe le dijo algo También no recuerdo De qué fue Es que han sido tantas Las discusiones con Higuera Algo le comentó John Sutcliffe Y John Sutcliffe se quedó callado Y yo no me quise quedar callado Porque también Es de los típicos Que siempre anda Cuestionando al periodista Y la chamba El periodista Es cuestionar el trabajo De Guadalajara Lo lamento Higuera Y la verdad es que El trabajo de Guadalajara Ha sido muy malo Y te contradice siempre Y no has tenido el valor De decir que eres americanista Yo también te enseñaría Un tuit Donde dices Nada más se le metieron Dos a las ¿Para qué te digo Cómo les dices? Entonces hay que ser honestos Y hay que ser claros Nosotros nos podemos equivocar Por supuesto Nadie critica Que se equivoque José Luis Higuera Lo que no podemos aceptar Es la cantidad de mentiras Ahora el aficionado Mentiras Mentiras Porque se las tragan Completitas Completitas El aficionado lo hace Porque quiera esos colores Porque quiera Guadalajara O sea Higuera No representa a Guadalajara No Y hay muchos Y a ver Y hay muchos aficionados A Guadalajara Que ayer como se lo establecimos Y se lo dijo Héctor también Él termina siendo antipopular Ante la afición de Guadalajara Si se lo dijo a David A David le dijo Tú también eres antipopular En las redes sociales Si 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 Pero él tiene que reconocer Que la mayoría de los aficionados De Guadalajara No están de acuerdo Del manejo que se ha tenido En Chivas en los últimos años Y que Chivas en cuatro torneos No clasifique Entonces entiendo por ahí Que puede haber algunos Como lo que dice Ángel De que les gane el amor A la institución Y entiendo también Que hay algunos Que piensen En Higuera también Ajá Ha hecho un buen trabajo Entonces ¿Por qué se quedó Tomás Boy Si no calificaba Para un plazo largo? Porque ya no se acordaba De lo que decía No se acordaba O miente Punto Es que justamente Esa era mi pregunta A ver Después de cuatro partidos De prácticamente de un mes De haberlo tenido Y que él había declarado eso Era lo que yo quería saber ¿Cuál era el diagnóstico Que habían hecho Para entonces cambiar De opinión De que alguien Que no podía Con un proyecto largo Ahora sí podía Y ya se perdió ¿Sabes por qué? ¿Qué mienten? Porque hubieran dicho otra vez Son mitómanos Ahí te va Él Yo estoy seguro Que tenían Un plan A Y un plan B Y el de Tomás Que bueno Que se quedó Por Tomás En Guadalajara Para mí era el plan C Porque así lo manifestaron Ellos antes Cuando nada más Lo firmaron Por cuatro partidos Entendían que era un plan C Perdón Ángel ¿Y cuántos partidos? ¿Y cómo le fue En esos cuatro partidos? Perdió No le fue bien Y es que en su momento En su momento Cuando pasó esta situación Que llegaba por cuatro Y después lo dijimos La única manera Que yo entiendo Que se haya quedado Tomás Boy No voy a hablar de capacidad Si la tiene o no la tiene Que pienso que es un técnico Capaz Es porque a Guadalajara Los otros técnicos Que pensaban que era El plan A Y que pudiera llevar El proyecto largo Además de costarle mucho Les dijeron que no Les dijeron que no Hay gente que piensa No es que a Chivas No le puede decir que no Yo pienso que hay Algunos directores técnicos Que si dicen no Con Chivas no Ah Pero esas mentiras A ver A mí si me sorprende Que de todos los directivos Que ha tenido Guadalajara Este ha sido uno De los que más ha durado O el que más ha durado Si mal no recuerdo Me decía Huerta Que Néstor tuvo una etapa Que duró bastante Es que nosotros Son directores deportivos Ok O sea el caso de Paco Gabriel El caso de Pero también estuvo Lebrija Lebrija El ha estado varias veces Rafa Puente estuvo Una vez Medio peloncito ¿Quién era? ¿Quién? Uno que también Le decía que era americanista ¿No? Herrero 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 Sí, sí Pero es que él No ocupa ese puesto A base de mentiros Ha conservado el puesto Porque él es un hombre Muy inteligente Pero de fútbol Le dunto Lo que pasa es que Él es muy inteligente Pero no es un hombre Que sepa de fútbol Si es inteligente ¿Por qué él Contrata a un delantero De treinta y cinco años? Ah, dice Que porque la parte deportiva La parte deportiva Es una muy buena contratación ¿Por qué es una buena contratación? Para mí es una Extraordinaria contratación Ángel No metió un gol En doscientos treinta y ocho minutos Sí, pero no lo lleva Nada más para hacer goles Su frecuencia de minutos Es delantero Punto Es para generar No, no, no Ni generó No, espérame Nada, está dando cascajo En la América Oribe Peralta Es un hombre que no Está nada más para hacer goles Ángel No, es que déjame terminar una idea Ángel Oribe Peralta te puede jugar de ocho Te puede jugar de media punta Es un hombre que puede ser El líder del Guadalajara Ángel La frecuencia de lesiones De Oribe Peralta Es mayor o no La disminución de minutos Es mayor Álvaro, no puedes cuestionar El rendimiento Y la calidad Y el profesionalismo de Oribe Eso es otra cosa Aunque me duele El rendimiento futbolístico Si lo cuestiono Porque hay datos y hechos Porque yo siempre estoy comentado Todo eso se lo va a dar a Chivas Siempre tengo datos Siempre estoy informado Todo eso se lo va a dar a Chivas Dime una cosa ¿Por qué Carlos Hermosillo Jared Borghetti Luis García Ricardo Peláez Rafael Márquez Lugo Miguel Sabás Pasando los treinta años No les fue bien En Chivas No, no les fue bien Porque llegaba tarde Y Oribe Peralta Que tiene treinta y cinco Pero perdón Pónganse por favor A prepararse Viven de lo que es un futbolista A ver Yo te voy a decir una cosa No, no Espérame, déjame terminar Ricardo Peláez es más difícil No te me pongas negro de coraje Ricardo Peláez llegó y dijo Yo ya me voy de Chivas Porque no estoy en condiciones De seguir Oribe Peralta Ajá Está en condiciones De seguir jugando el fútbol ¿Qué dijo hoy el Doc Meraz? Bueno, que está propenso A que él le había revisado La misma información Que me dio a David Usted le va a lesionar más No le va a ser de utilidad A los estudios Que dice que sí está propenso A una lesión En el Tobin No le va a ser de utilidad A Chivas Yo no estoy hablando Que sí es o no de utilidad Yo estoy hablando De que está propenso A esa lesión Yo estoy hablando De que le va a ser de utilidad A Guadalajara Se le pueda recrudecer O sea, tú piensas Que va a ser en la banca Callen y escuchen Quiero la segunda declaración De Higuera Ponme la segunda declaración De José Luis Higuera Escuchémoslo Ahora Luis Higuera ¿Sí piensa que todo lo que dijo Riva Eperalta Es verdadero? No, el fútbol es un circo O sea, la verdad es que Él, si fuera otro equipo Va a decir otra cosa La verdad es que Es un poco como en esta mesa Opinas conforme a la situación Ahí es donde Estás jugando con algo Porque es público Pero no lo lleve ¿Ya ves cómo manipulas? ¿Cuándo dije que Chivas es un circo? No, no, no Es donde manipulas Eres un manipulador Ejemplar Yo no dije que Chivas ¿Tú dijiste que Chivas ¿Pertenece al fútbol o no? El fútbol Es parte del fútbol El fútbol es Y cuando dices un circo El fútbol es Una telenovela Un circo Un entretenimiento En el circo ¿De qué es un entretenimiento? El fútbol es un entretenimiento David ¿O no es un entretenimiento? Sí, es un espectáculo Es un entretenimiento Que tiene una pasión muy fuerte Que no lo tienen otros entretenimientos Tal vez Internacional o mundial Cuál Te da una pasión brutal Pero al final Es un entretenimiento No es una guerra No te estás jugando realmente La vida de nadie Ni el patrimonio de nadie Es un juego Es un entretenimiento Que genera muchísimo dinero Muchosísimos intereses ¿Me dejas acotar ahí? Sí Cuando yo le hago referencia Que si era verdad Lo que decía Oribe Peralta Es porque antes Habíamos metido Una serie de declaraciones cortas De Oribe Peralta Refiriéndose A cuando estaba en el América Y decía A mí me gusta Jugar contra Chivas El América siempre es el protagonista O te dice América busca siempre los títulos Chivas o ganar el partido Exactamente A ese tipo de declaraciones Yo le preguntaba Y dijo el señor Higuera Bueno Siempre que se llega un equipo Se cambia el discurso Y habíamos dicho Hace un par de días Que había sido políticamente correcto Este Oribe Para mí es un golpe a Oribe El que decir Claro Cada vez que cambia alguien de equipo Entonces maneja un discurso directo Que él está Distinto Perdón Que él está queriendo decir a Oribe Y el otro punto Cuando él dice El fútbol es un entretenimiento No afecta no sé qué Y patrimonio no Patrimonio sí afecta Claro Patrimonio sí afecta al fútbol Hay gente que va Invierte en el fútbol Y por lo general le va mal Y entonces termina afectando su patrimonio Y debe Quine las apuestas Claro hombre El trabajo El consumo de la gente Claro Hay un impacto al patrimonio Los derechos de transmisión Claro Todo eso se lo haga a mucha gente Yo me refiero hasta el dueño El dueño El dueño es el que pierde Es el que A ver Arriesga su patrimonio Pregúntale a los que no logran un ascenso O a los que descienden Otra cosa A ver Es un entretenimiento El fútbol claro Pero no es un circo Es un deporte Para poder Ser futbolista ¿Pero qué entiendes tú por circo? Es que llegó y dijo Es un circo Pero a ver Vamos a la definición De la regla académica española No, no es un circo ¿Qué es un circo para ti? No, es un circo ¿Qué es un circo para ti? ¿O por qué está mal que diga circo? Porque en el circo Por ejemplo muchas veces hay animales Ok Ok Y en el fútbol no Usted sabe la teoría del circo Son profesionales Son profesionales que están en riesgo De lastimarse Ok Son profesionales que están en riesgo De perder la vida Son profesionales ¿Cómo nació el circo? Está más rápido De atletas romanos De atletas Circo Espectáculo público Para el entretenimiento de las masas ¿Qué puede incluir Artistas, acróbatas, atletas o animales? Sí, nada más que el fútbol es un deporte El circo es un espectáculo público Perdón No tiene que ver necesariamente con payasos Que lo entiendes tú La primera relación que se tiene con el fútbol Es que es un deporte ¿Es un espectáculo público? Es un deporte primero Es un espectáculo público No cualquiera está capacitado para cobrar La industria profesional Para cobrarle a la gente para que te vaya a ver ¿Quién me está hablando? Si ya pagué todas mis tarjetas No es Bueno No es más que un deporte Estoy al aire Sí, bueno Me brillaron aquí Bueno Bueno, ¿qué es lo que? Estoy al aire ahorita ¿Me puede hablar después? ¿En qué horario? A las Estoy al aire a las 5 de la tarde Después me habla Cara, ya no hablen a mí Ya no me estén hablando No quiero tarjetas Sé que soy millonario Pero no me den más tarjetas Coño, vamos Voy a terminar nada más con esto Sí Es un espectáculo No es un circo Para nada Y por ejemplo A ver, pero Déjame terminar Es que no entienden lo que es el circo Fuiste a la universidad Teoría del espectáculo público Teoría del circo Teoría de la fiesta No grites tanto Luego dice que es una novela No, espérame No es una novela No es una novela El fútbol es una novela ¿Hay drama? ¿Hay emoción? ¿Hay guión? ¿Hay tiempos? ¿Hay arcos dramáticos? ¿A mí eres una novela? Espérame, espérame Nada más que el guión en una novela Tú lo puedes escribir En el fútbol tú no puedes escribir Lo que va a pasar En 90 minutos Espontáneo No, 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 no Claro Si me dices que el fútbol es una novela Estamos De verdad De paros También Cumple con los registros Ahora ¿Me parece una novela El fútbol de un circo? A ver Es cierto Dígame una cosa Dionisio Es cierto, porque yo me enteré ahí, tengo muchos pájaros en el alambre, es un alambrote grandote con muchos pájaros grandotes también, que hubo una apuesta, no recuerdo, pública o privada, entre algunos de los que estuvieron en Fútbol Picante sobre de que él dice que Chivas va a ser campeón. No, bueno, eso fue público. Público. O sea, un viaje a Europa ahí y quedaron ellos. ¿Campeón de liga o de copa? No se estableció, pero tendría que ser campeón de liga. Ah, pues se puede ser campeón de la Copa San Juan también. Sí, sí, claro. Ah, ya, esa es la habilidad de Higuera. Pero está bien. Esa es la habilidad de Higuera. ¿Chivas va a ser campeón? No, pero él tiene que decir lo que sí. ¿Con Oribe Peralta no va a ser campeón? Para mí Chivas va a clasificar y te lo digo ahorita. Grábamelo otra vez, grábamelo. Grábamelo, el bar. Chivas, el próximo torneo, te va a hacer calcando que más. Chivas va a clasificar el próximo torneo, te lo firmo. Y Oribe Peralta y diez más en Guadalajara. Hay otra declaración, que por supuesto ya por tiempo no hay posibilidades, donde se le establece a él si Guadalajara es igual que Rico, que Tigres, que Monterrey, que América y Cruz Azul. Sí. Y él dice que eso es verdadero. En este momento no, pero vale más que ellos, ¿eh? No, 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 yo no estoy hablando de que vale. Estamos hablando en solvencia económica. Ah, pero lo estableció. Y entonces. Porque puede ser hábil semánticamente en su discurso. Entonces, y él dice que hoy Chivas, la lectura de sus palabras es, no compra jugadores a X precio o trae mejores jugadores porque no hay jugadores, porque tal vez lo que hay no se los quieren vender. Y entonces, y que a lo mejor los que quedan no tienen la calidad de los que tendrían que un chico que es rico igual que Chivas, o que tiene un potencial. No, 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 no. Vamos a contar esto porque él se puede salir. Se puede salir. La pregunta fue, ¿Guadalajara o Chivas es igual de rico que Tigres, que Monterrey, América y Cruz Azul? No, pero sí vale más de ellos. No, pero no estamos hablando del valor. Estamos hablando de, en ese momento se refiere a la solvencia. No, el dueño de Chivas no tiene respaldo. Si les cayó, si les cayó con la triquiñuela, si les cayó con la triquiñuela en la apuesta triquiñuela de que Chivas va a ser campeón, y no especificaron en qué, le preguntaron va a ser rico, es rico igual que Chivas, y puede decir, él podrá decir, rico en felicidad, rico en mentiras, rico en alegría, rico en bonanza, rico en salud. Yo no, Guadalajara no va a ser campeón. Y también lo garantizabas cuando fue campeón contra Tigres. Claro, lo que no contaba es que le pusieran tres veces al mismo árbitro en los partidos de Liga, mismo árbitro, pero no marcó un penal, ¿verdad? Pero ahí cabe al ejercicio, pero puede pasar lo mismo, por diferentes circunstancias puede pasar. Pero bueno, la cosa que... No te hablo del árbitro. ¿Qué, qué, 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 qué? Puede haber circunstancias... Ponme, Ángel García Toráño. ¿Qué dijiste? ¿Me estabas diciendo que otra vez...? No, yo no estoy diciendo que Santander los va a ser campeones y que los hizo campeones. Hay circunstancias en el fútbol que pueden provocar que Chivas vuelva a ser campeón. ¿Cómo qué? 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 Pueden ser ganando. ¿Y crees que va a pasar todo eso? Claro que puede pasar. Ahora, la percepción... No, puede pasar. No, va a ser campeón. Yo dije que va a ser... Yo dije, me lo pregunté hasta hace rato. Lo que no puedo garantizarte aquí es que no va a ser campeón. Puede pasar. ¿Tú estás garantizando que no va a ser campeón? Tienes razón. Tienes razón. Para mí no lo va a ser. No lo garantizo, porque las teorías de la conspiración de Ángel... Sí, las apruebo. Yéndonos al tema del dinero, la percepción es, por lo menos de los tres quiero pensar, y a lo mejor de mucha gente que nos esté viendo, es que Guadalajara no es igual de rico que los otros. No es igual. Porque si no, ¿dónde están los contratos? ¿Dónde están los contratos? Cuando hablamos de rico se está hablando de dinero. Ah, cuando hablamos de rico se está hablando de dinero. Y Higuera se los dijo así, porque el problema es que dice una cosa, después dice otra cosa, qué bien que tuviste el bar y ahí se la aplicaste. Y se puso así. Te doy una disculpa. Te doy una disculpa. Te ofrezco una disculpa. ¿No vas a la mano? ¿Aceptada? Sí, se la aceptaste, ¿eh? Pero no creas, ¿eh? No creas, porque así como la directiva del Guadalajara dice una cosa, puede decir otra cosa. Y todo aquel directivo de Chivas, mentiroso, pierde su trabajo con el tiempo. Con estos refuerzos Chivas, ¿llegará a la liguilla? Sí, o no, vote y participe. No, Ángel García Toráño. ¿A que acaba ganando el sí? No. Ya verán, me quedé un rato. Le quedé un rato al programa. Vamos. ¿Qué quieres decir, mano negra? ¿Cómo? Vamos a la pausa. Y tras la pausa en calla y escucha. Que se me andan quejando porque se me desmañanaron algunas divitas. Tú hiciste ESPN AM, ¿no? No, yo. Lo hizo Idiotisio. Ah, lo hiciste tú. ¿Estás desquejando? No, ¿por qué? Ah, no, no. ¿Qué quieres decir?